1.100 millones de libras esterlinas, algo más de 1.200 millones de euros, le han costado a Primark el cierre de sus establecimientos en el último medio año en los principales mercados donde opera Reino Unido, Francia, Alemania, a causa de las mayores restricciones en esos países para hacer frente a la pandemia. Una pandemia que se ha cebado con el sector textil en particular y con el comercio minorista en general. Si atendemos a los datos españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, el comercio minorista vio caer sus ventas un 9,4% el pasado mes de febrero. Esto en relación al mismo mes de un año antes. La parte positiva es que si comparamos con el mes previo, con enero, las ventas minoristas ya se incrementaron un 4,2% en su mayor ritmo desde el pasado verano. Serían los primeros brotes verdes para un sector que podrían afianzarse a medida que avance el proceso de vacunación donde Europa ya sabemos va un poco más retrasada que otras grandes economías y a medida que los países más afectados vayan percibiendo los fondos que les corresponden del plan de reconstrucción europeo. De momento las grandes multinacionales ya ven ciertos signos positivos. Es el caso de Inditex, de la compañía de mayor capitalización de la bolsa española, que ha visto como a principios de enero sus ventas tanto en tienda como en web se estabilizaban. Caían solo un 4% que es como lo hacían exactamente hace justo un año. Su rival sueca, H&M, ha visto como en la primera quincena de marzo, que es cuando arranca su segundo trimestre fiscal, la facturación se incrementaba un 10% y esto fundamentalmente gracias a la reapertura de Alemania, que es su principal mercado. Y precisamente una gran firma, una gran compañía alemana, Zalando, ha visto incrementarse su facturación un 50% en su primer trimestre fiscal y lo cierto es que sus perspectivas, si el proceso de vacunación, el proceso de recuperación sigue avanzando, no pueden ser mejores para este ejercicio, puesto que prevé un incremento de las ventas de entre el 27 y el 32%.